Estamos desde el Hospital Básico La Guadalupana de la Diócesis de Ambato, donde se está desarrollando la remodelación del sector del laboratorio. Vamos a dialogar con la persona responsable. Bienvenida a la audiencia del heraldo, su nombre y su apellido. Buenos días, mi nombre es Gabriela Mejía, soy la directora médica del Hospital Básico La Guadalupana de la Diócesis de Ambato. Bienvenidos. Perfecto. Coméntenos, ¿qué tipo de remodelación se está desarrollando? Justamente lo que queremos en esta área es repotenciar el laboratorio, si bien es cierto, nuestra cartera de servicios cumple con la normativa de un laboratorio de mediana complejidad. Y para ello, vemos la necesidad imperiosa de remodelar, reestructurar, valga la redundancia, esta infraestructura importante del servicio, una área que nos está dando una gran apertura y gran demanda por parte de nuestros usuarios, tanto internos como externos. Entonces, aquí estuvo estadística y aquí, ¿qué va a funcionar? Ya, justamente, como ustedes pueden apreciar, era el archivo de estadística y obviamente este espacio pasa a ser ahora la repotencialización, en donde irán equipos justamente del equipo inmunológico y de química sanguínea. Perfecto. Y acá en este espacio, ¿qué tenemos? Es el equipo de inmunología, el cual está obviamente siendo cubierto para evitar, obviamente se ha afectado por esta reestructuración. Como pueden apreciar, es un equipo de alta gama, el cual nos brinda resultados de una gran veracidad, especificidad y sensibilidad. Perfecto. Pero están operativos, todo el laboratorio está operativo. Claro que sí, hacemos una cordial invitación a la ciudadanía, quienes acuden a este hospital, que vengan con tranquilidad, estamos 24 a 7 atendiendo, y que pueden, pues, obviamente requerir de los servicios de laboratorio, consulta externa y la emergencia. Perfecto. El laboratorio se está atendiendo, pero naturalmente en la infraestructura de más arriba, ¿no? Sí, el contingente se tiene de manera temporal ubicado todos los equipos en la parte superior de la institución y brinda, pues, obviamente que nos encontremos operativos. Perfecto. Muchísimas gracias. Esta es la información reportó para ustedes Estela Guayasamín para El Heraldo.